Hola, soy José Miguel Carvajal, gobernador de la región de Terapacá y les quiero contar que también hemos sido parte de la campaña Teletón. Hemos contribuido en poder generar equipamiento terapéutico, además de vehículos para los usuarios Teletón de toda la región y también un programa de gestión inclusión donde 18 profesionales se están incorporando a este hermoso trabajo que realiza Teletón. En Terapacá también estamos con Teletón. Teletón.